Edificando a la opinión pública. Telenor desmiente de forma categórica las declaraciones emitidas por el Dr. Washington Espino en el programa de mañana sobre supuesta petición que nos hicieran para sacar del aire a dos programas de esta estación de televisión. Esa versión es totalmente falsa y no se corresponde con la verdad y no va con nuestras políticas como empresa. En 23 años de existencia no nos hemos prestado ni nos prestaremos jamás para eso. Telenor no es ni será nunca escenario para debatir problemas personales aún sean talentos nuestros. A partir de la fecha todos los conflictos deben ser dirimidos lejos de la empresa. Telenor se desliga totalmente de una situación tan bochornosa.